Ya tengo las buenas para la cena, chicos ¿Qué les pasa? Eh, Raptor, pues que nos has dado un susto de muerte Creíamos que eras un dinosaurio Si, si, ese dinosaurio Ha quedado genial, Esparta Eres un genio No lo se Es hermosa Te iba a decir que vinieses y hicieses algo poniendo cañones Pero ahora si, ya los pongo yo, tranquilo, tranquilo A ver, balas de cañón ¿Pero por qué me hablas tan severo? ¿Cómo que me hablas tan severo? Me tienes que llegar a utilizar esto O no vamos a, no va a servir de mucho A ver, mira, tienes que acercarte Y pillarlo desde las dos asesas que tienen arriba Acercate A ver, apunto Ahí, apuntas hacia donde quieras Ajá, vale, entiendo, entiendo Y ahora, un poquito difícil de manejar Cuidado En guerra, ¿no? Vamos a exterminar estos salvajes Por fin Vale, chicos Os voy a explicar el plan Tengo muy buena orientación Sabéis que he cometido un gran error Que fue llevarme a su base con los ojos desvendados Correcto Mirad A ver, si no me equivoco, Vial Por la geografía juraría que su base es esa Vale, justo la puntita del mapa Está un poquito más arriba, pero sí, aproximadamente No, que sí, esa puntita, esa puntita Nosotros estamos, eh, aquí más o menos, ¿no? Bueno, un poco más a la derecha Pero sí Me estás estropeando lo épico Esparta, ¿puedes callarte? Está buenardo Gracias, gracias Que si no Raptor deja de confiar en mí Vale, el plan es el siguiente Vamos a avanzar con esa Por cierto, ¿seguro que eso anda? ¿No le has puesto mucho peso? Hazme caso, hazme caso, hazme caso Lo tengo entrenado Tiene que volar, no solo andar, eh, Esparta Que sí, hombre Anda y vuela como nadie Tiremos por la zona baja pegados al río Y les pillaremos por sorpresa El plan es el siguiente Entramos y hacemos la táctica Del martillo golpeador Y rescatamos a Momoko Vale No, no vamos a rescatar a Momoko Vamos a exterminarnos ¿Qué? Exacto, eso es No, no Hoy habrá ¡Guerra! 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 No es el quechua ¡Guerra! 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 Te he puesto un moño Eso de jamoretone Tío, que duele, eh ¿Tú sabes qué hace en las neuronas de mi cerebro? ¡Nada! ¡No! ¡Hace! ¡Lo tienes! No 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 otra vez no es que otra vez no quitas aparte esas tijeras Hazme caso tengo una sorpresa para celebrar que vamos a cargarnos a la tribu la tengo Pero venda de los ojos Venda de los ojos Si se trata de mi pelo así está bien que podemos utilizarlo para engañar al jefe de la tribu Hazme caso que no que no Vale vale venda de los ojos Avísame cuando los tengas vendados Es de la bitácora De la bitácora vendalos del todo ¿Eh? Vendalos Vale 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 ya no veo nada Avísame cuando los tengas cerrados Ya lo tienes cerrados Los tengo completisimamente cerrados No me toques a mi 3,2,1 Ya esta vuelve la bitácora Espera ya puedo abrir los ojos Ya puede Vale 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 Ah Que guapa que estaba Que guapa Que guapa Que guapa Hay few Un 80% Que guapa Sí, no, bro, resalta tus ojos Ah, 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 vale, vale, vale Genial, genial, genial Es que no sabía si estabais de broma vacilando ¡A por ellos! No, por ellos Vale, a por ellos Falta una cosa, falta una cosa Falta que hagas un par de sillas para que la gente aquí arriba no se vaya a caer Ah, sí, oye, tú conduces el trasto al Chuchumaru, ¿no? Yo conduzco, yo conduzco Se hizo el fui aeronáutico en el 93 Podría llevarme estas sillas, pero prefiero hacer unas nuevas para no estropear el acampamento Ya que aún nos queda tiempo por estar por aquí Vale, pues a ver, déjame revisar entre mis neuronas un momento Tú revisa, tú revisa Yo reviso, yo reviso Oye, no hemos testeado si el trasto ese vuela, ¿eh? Que sí, ¿quieres ver cómo vuela? ¿Quieres ver cómo está el vuelo? Un momento que ponga las sillas a ver si va a volar con sillas O sea, si silla y con sillas no Le hemos puesto tantas cosas encima Y ahora te vamos a poner a ti que creo que no va a poder volar, ¿eh? Es verdad, porque tengo una armadura súper pesada Eh, por cierto, me voy a poner el casco Y así aprovecho que no se me ve Es que no me siento muy cómodo con el peinado No, no es gracioso, es cruel Es cuestión de tiempo, tranquila Sois malas personas Vale, ¿dónde las pongo? Tiene que haber hueco para la policía, ¿no? Ahí en medio lateral Yo pondría en medio lateral Para poder ver así como el lado, el paisaje, ¿sabes? Medio lateral ¿Cómo? O sea, en plan como en un avión Ajá Ahí, así Ahí, así Ahí, ahí, ahí Perfecto Ahí me caigo yo Y otra enfrente Y otra enfrente, vale, vale Otra enfrente Pero mirando, no, mirando a Raptor Viendo, 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 viendo No, 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 pero ¿qué vas a mirar a Raptor? ¿Y el paisaje? Yo soy su paisaje Nunca he tenido las mejores vistas en mi vida Chicos, chicos, chicos ¿Qué pasó? ¡Ah! Mike, sube, sube, sube Que, 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 que Siéntate Siéntate A ver, ahí voy, ahí voy Creo que te tengo que contar Que te tengo que dar una noticia ¿Qué? 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 Ya subo, ya subo Ahí subo Creo que tiene demasiado peso el dinosaurio, ¿sabes? Súbate a tu silla, a tu silla ¿A mi silla? Ahí, estoy en mi silla Te tengo que dar una pequeña noticia, chicos No vuela No ¡No! No vuela Entonces ¡Que es broma! ¡Aaaaaa! ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Tengo un sisto de muerte! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Vale! ¡Espera, manténlo estable! ¡Mantenlo estable! ¡Que me voy a bajar! ¡Me voy a desagarar la silla! ¡Uy! ¡Uy! Esta estable! ¡Así estable! ¡Mira, mira! ¡Sin manos! ¡Sin manos! ¡Que?! ¡Tú, agárrate a ese bicho! ¡Qué peligroso! ¡Me subo, me subo! Uy, me llaman el francotirador Es un miedo, puedes subirte ahí al bicho otra vez Estoy de vuelta, estoy de vuelta Voy a hacer una práctica disparando a nuestra propia No, 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 déjalo aquí, déjalo aquí Sí, sí, a nuestra propia casa, vale Lo tenéis, lo tenéis, dadle Tengo que apuntar primero hacia abajo, esto es muy poco intuitivo Los engranajes están descolocados Oye, de hecho, para ahorrar tiempo apuntalos hacia abajo, porque la base está abajo, vale La tribu Vale, Mike, lo tengo, lo tengo Yo también disparo cuando tú me digas No sé si voy a llegar, vale, vale Disparo, uno, dos Y tres, fuego Buena Vale, bien, bien Como era de esperar Vale, bájanos, bájanos, bájanos Cuidado, cuidado, cuidado Me cago en ti Estoy sentado, estoy sentado, estoy sentado Esto se mueve, vale, chicos Por si acaso, a ver, yo creo que Poner toda la carne del asador es mala idea, vale Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a ir en Patricia Porque me parece que es un sistema de transporte más seguro Vale, vale Vale, ¿Estás de acuerdo? Yo voy en Patricia Yo voy en las piernas de Patricia No, quiero probar una cosa No me puedo separar más de 3 Tú vas en Chucho Maru Métete dentro del garaje, please Un segundito Vale, voy al garaje ¿Qué pasa con...? Métete ahí, que quiero que compruebes una cosa Así rápido Estoy comprobando ¿Están todos dentro? ¿Están todos bien dentro? ¡Achus! Sí Sí Vale, ya está también Está Chincola, está Pepito, está Roberto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, quería que comprobases Quería que hicieses una comprobación A ver, ¿cuál es tu idea? ¿Momoko? ¿Qué es eso? Está Mariko por aquí Tricemaycrack Y Patricia la dejé aquí, ¿no? Ah, sí, claro Que se me olvidaba una cosa O sea, que Marika me lo tengo que llevar Mariko, vámonos ¿Eh? ¿Cómo que...? ¡No, no, no, no! Marika se queda Mariko se queda ¿Qué? No, Mariko no se queda Mariko viene con nosotros ¡Vamos, Mariko! No, no, que si no no hay hueco para Patricia Esparta, Esparta Estamos hablando de una situación seria y dedicada Deja Mariko Exacto, por eso nos llevamos a nuestro mejor Dino No, no, el mejor es Patricia Que puedes hacer incursiones aéreas con ella ¿Puedo ser una zafata? Cuando dependa tu vida de Patricia Te acordarás de lo que te he dicho Vale, vale, vale Me expondré A ver, vamos hasta los dientes de munición, ¿eh? Con tener un artista Yo voy a ser el que se adelanta, ¿vale? Para investigar, ¿vale? Ah, para hacer incursión Sí, sí, sí Llévate a Raptor Llévate a Raptor ¿Pero para qué? Para que no me moleste aquí Porque si no me distrae Llévatelo, llévatelo Yo voy aquí relajadamente ¿Qué pasa? ¿Por qué te va a distraer el pobre Raptor? Porque soy demasiado hermoso Soy demasiado hermoso para la belleza Eh... Ya habla demasiado A ver, vamos hablándolo por el camino De momento dirígete A ver, eh... ¿Sabes ir hacia... Hacia la base? Pero pasaj... Yo claramente Si tengo un GPS en la mente Vale Rumbo al este, por favor Pasajeros, os recomiendo ir pillando asientos Porque hay turbulencias ¡No! Vale, 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 vale Cuidado que no se caiga Patricia Ahí Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Estamos, estamos Nos vamos Nos vamos Recuerden, chicos, por favor Asegurarse bien su cinturón de seguridad El piloto es de Airlines Esparta Vamos, es nuestro vuelo Duración una hora y 45 minutos Espero que disfrutéis de los alimentos que te... Oye, esto es muy lento Oye, espera, 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 espera Si vamos Se ha quedado inconsciente, ¿no? Aaaaaaah Creo que he tenido un mal sueño De verdad que... Aaaaaah Bueno, cuando quieras A ver si tarda menos de lo que yo pensaba Y despertase este hombre Y va a esperarla en casa Más pa' denamarás No puedo Ah Buenos días chicos Ah, has vuelto ya, has vuelto en ti Que, que tal He soñado que me caiga definitivamente Me fastidio Oye, que pasa No pienso ir en ese bicho A ver, sube anda No, no, no He tenido un mal sueño, hombre raptor También estás dormido Ha dormido también Es que sois imbécil Yo os he dicho que pillaseis la silla de seguridad Osea, no se que hacéis Pero que silla, ni que silla, menos mal que nos has subido Cuanto tiempo llevas inconscientes Como 5 minutitos, nada, un momento Nada, somos fuertes, somos fuertes, tenemos que ir a recoger nuestras cosas Esparta Si, porque como nos subamos En Chuchuari igual tienes que volver a recogernos Y llevarnos Y todo, que? Llévate a raptor, inútil Si quieres, le pido a pita que me lleve, no? A ver raptor, ven 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 Te llevo en patricia Cuanto menos, tenemos que ser sigilosos Cuanto menos nos llevamos mejor Mientras vais haciendo eso, el autobús esparta airlines Despega Camino, hacia la tribu indígena Me parece correcto Vale, a ver, quédate quieto Vale, vale, no me muevo, no me muevo Aaaaah Ahí te tengo Aaaaah Ahí me tienes Sujétate bien eh, que patricia Bueno, por donde caiste Yo recuerdo esta copa Si, por aquí hay un halo verde que me suena Uy, uy, cuidado que esta zona es peligrosa eh Es un espantano, estaba prohibido Uff Tu, tu encargate de conseguir el tuyo Y el mio esta por ahí cerca Vale, vale, te libero aquí, vale Vale, haces una pausa rápida Vale, a ver, aquí creo que tengo mi equipación Ay, ay, que no veo nada Vale, acceder al inventario Vale, me llevo todo Esto Todo bien, todo bien, esparta Lo dudabas, acaso lo dudabas Vale, ya he recuperado todas mis cosas Llamamos a patricia Venga patricia baja por favor Ay, 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 ay Que miedo, que miedo me da esto Salimos de aquí corriendo a un espantano Vale, yo te cuento, yo te cuento Vale, eh, raptor, eh, ven donde estoy Que te recojo Eh, no sé donde estás, aquí, 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 aquí Ay, llévame, llévame Aaaaaah, aquí Ahí está Perfecto, lo tenemos Resgate conseguido Este método de transporte es mucho más seguro que el otro, ¿verdad? Si A ver, esparta, ya te alcanzamos Creo que vamos a cambiar de plan ¿Por qué? Porque para empezar Tú eres muy lento Y nosotros Nos caemos, tenemos, tenemos ¿Qué? No sé cuántas bolas de cañón en la espalda Mira, vamos a lo siguiente Nosotros nos dirigimos en plan avanzadilla Vamos a espiar, vemos que defensas tienen La mejor táctica para entrar y volvemos para informarte ¿Vale? Vale, vale De hecho, un momento, puedo, puedo, puedo ir de forma más directa, ¿no? Si voy por aquí Yo veo a un imbécil que va ahí Sí, tú siga el río, esparta, ¿vale? Tú sigues el río porque... Sin problema ¿Qué? Ah, vale, 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 pues sigue el río y cuando veamos que defensas tienen y todo esto, pues volvemos para informarte Ok Somos los espías Siempre había deseado ser un espía Es una carga... En esta aventura, ¿vale? Así que intenta ser útil O sea, ¿qué puedes hacer para ser útil? Tengo un rifle, tengo un rifle Madre mía, si tengo un rifle Y nos sirve... Es otro rifle, no, tía Ya ves Tenemos que ser sigilosos, ¿vale? Sigilosos Recuerda, la misión es muy importante Sí Tenemos que ir calladitos sin hacer nada Y rescatar a Momoko Sí, no hay... A ver... Momoko está ya muerta, asúmelo No, 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 no debe estar muerta Esto es lo que va a asumir Vamos a ir pegaditos a los árboles Vamos a ir bajaditos, ¿vale? A baja altura Nos subimos a una colina desde la cual podamos espiarles Y vemos qué es lo que tienen, ¿vale? Analizamos la situación Y cuando sepamos cómo está todo Pues volvemos para indicar la Esparta Y que nos diga cuál es la mejor forma ¿Crees que...? Porque yo soy voy scout No, no... No, 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 no ¿Crees que estén súper chetados ya? Pues no estarán muy diferentes de como... Cuando me tuvieron ahí en su tribu, ¿no? Esta zona de recuerdo creo que están cerca, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, a partir de aquí A partir de aquí Modo ninja Modo ninja Vale, voy a ir despacito Voy a ir despacito Porque no quiero que lo hagan los aleteos de Patricia ¡Ah! ¡Ah! ¡El árbol! ¡Ah! ¡Cállate! 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 ¡Me pegó la cola! ¡El raptor! Tranquilo, tranquilo A ver Tú que hay un bicho A ver, si no me equivoco Tienen que estar por aquí Justo detrás de estos árboles Tenemos que empezar a ver su base A ver Tranquilitos Y por cierto, mira a tu alrededor No vaya a ser que haya un Terox por aquí que te coma Sí, 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 sí No estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo alrededor mío Uy, hay una anaconda gigante ¡Uy! Tengo un raptor gigante justo detrás Un raptor gigante Un raptor gigante Sí, 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 sí Acaba de saltar Me tocó los pies literalmente Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Tiene que estar por aquí, eh Tiene que estar por aquí, a ver Miramos el mapa Vale, es la puntita justo delante A ver Vale, vale No veo nada ¿Se habrán mudado? No, no, no Yo veo cosas Veo algo, veo algo Ah, vale, 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 vale Es que estaba un poco cegado por la luz Vale, ahí veo una muralla Se han reforzado, eh Yo creo que se esperan algo Vale, vale, vale Vamos a ver lo siguiente A ver, me acerco por debajo ¿Vale? Te dejo en la muralla Te dejo en la muralla Y lo que hacemos es acercarnos rápidamente O sea, mirar un poquito desde arriba Cuántos son Con qué van armados y todo eso, ¿vale? Vale, vale Vale, no te caigas Ten cuidado, eh Si ves a alguien, si ves a alguien No hagas ruido Escóndete rápidamente Vale, te suelta aquí Vale ¿Estás bien? Estoy bien Perfecto Ningning Espera, espera, espera ¿Aquí estás? Estoy aquí dando vueltas alrededor Vale Ningning Vale Vale, vale, vale Equípate, equípate No tienes nada de armadura Equípate armadura Espera, espera, espera Bien visto, me lo dices ahora Vale, tengo una mala noticia La perdiste La perdí toda La caída creo que fue muy fuerte Bueno, no pasa nada, no pasa nada Estoy acostumbrado a ir a... Uy Ah, vale, espera Tiene que se siente Vale, vale Patricio Serás tonto Mike Tomate, Patricio Vale, vale Vale, vale Con cuidado, eh Con cuidado A ver ¿Ves algún salvaje? No veo nada ¿Dónde están? Tampoco veo nada Deberían estar aquí, ¿no? A lo mejor se han mudado Están aquí Están aquí Están aquí Han construido todos estos muros Sin hacer nada más No sé, no creo ¡Espera, espera, espera! Espera, espera, espera! ¿Qué ruido es eso? ¿Tienen raptors? Los D-rex ¿Qué es eso? Ractor, tumbate, 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 hay un dinosaurio enorme ¡Ahí estamos un poco! ¡Tenemos que salvarla! 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 ¡Tenemos un poco! ¡Están montando un dinosaurio gigante! Oye, ¿sabes lo dicen algo? ¡Tenemos que rescatar a un poco! ¡No, no, no podemos poner en peligro la misión! ¡Están ganando cosas de rito! ¡Tenemos que salvarla! ¡Tenemos que salvarla! ¡Tenemos que salvarla! ¡Túmpate! ¡Túmpate! ¡Que no se van a ver! ¡Túmpate! ¡Se han comido, Momoko! ¿Qué está diciendo el raptor? No te muevas, no te muevas Tienen un dinosaurio que se lo han enviado los de arriba ¡Es un dinosaurio que se lo han enviado los de arriba! ¿Cómo que un dinosaurio? ¡Eso no es un dinosaurio! ¡Eso no es un T-rex! ¿Qué es eso? ¡Eso es una criatura, Mike! ¡Pero me está matando a Momoko! ¡Me ha matado a Momoko, Mike! ¡Tengo que... ¡Tenía que salvarla! ¡Si nos ven, pones en peligro la misión! ¡Tenemos que ser sigilosos! ¡La voy a vengar! ¡Voy a vengarla! ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Raptor! ¡Túmpate! ¡Túmpate! ¡Tenemos que saber qué criatura es esa! ¡Eso no es un dinosaurio, Mike! ¡Ya sé que no es un dinosaurio! ¡Nunca había visto eso en ningún zoológico! ¡Ni nada! Vamos a quedarnos con los rasgos distintivos A lo mejor Esparta, si lo escribimos, sabe lo que es Vale, es blanco, tiene púas Y parece un dinosaurio Y parece un dinosaurio Es más grande que un T-Rex, ¿no? ¡Muchísimo más grande, ese doble! ¡De hecho, ¿qué pedo detrás tienen T-Rex? Tienen T-Rex Vale... ¡Eh! Vale, vale, los veo por ahí, ¿eh? ¿Decías que decían algo sobre un rito? Sí, un rito, Mike Dicen que ese dinosaurio no se lo dio... Ellos no lo consiguieron, se lo dieron los arriba Fue bien por los arriba, Mike Que están preparándose para algo Tú, esto me da mal rollo, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos a volver a decirle a Esparta ¿Qué quedamos? Es un dinosaurio como blanco Con púas Tiene púas Tres veces más grandes, ojos rojos Ojos rojos Vale, 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 vale Me cago en todo, Raptor Esto se está poniendo muy peligroso, ¿eh? No me da ninguna sensación eso Ya, pero entiende que si intentábamos rescatar a Momoko Lo que iba a pasar es que os iban a matar a todos Además yo no tengo armadura ¿Eso te pasa por irte? No, por la vida No me disculpa que se me rompan las armaduras por las caídas A ver, igual debería incluso ir a casa, ¿no? Hacerme una armadura Sí, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, rápido Vale, espera, espera, quito Esto Te agarro, te agarro, te agarro Vale No Sigilosos, sigilosos, sigilosos Vale, vale Ya, ya, ya Ahí te tengo, ahí te tengo Ahí te tengo, ahí te tengo Vale, siguiendo el río deberíamos de encontrarnos con Esparta, ¿no? ¿Doctor? Creo que me has dejado 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 Creo que no me has cargado, ¿sabes? Vale, vale, vale Vale, vale Ahí voy, ahí voy, ahí ¿Vengo? Ahora sí, ¿no? Vale, vale, vale Vale, vale ¡Ahhh! Ahora lo que está pasando Doctor, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien, estoy bien Recógelo sin correr Ah, vale, 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 vale Creo que tengo que agarrarte sin correr Sin correr, sí, sí, sí Sí, 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 sí El viento me ha dado una señal Yo hablo bien, Doñol, yo hablo bien, Doñol Tú hablas bien, Doñol Ahí está, ahí está Sé lo que el viento me quiere decir ¿Crees que ya puedo correr? No, 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 todavía no Uno pierde hace unas 5 segundos más Vale, voy a seguir el río Deberíamos de encontrarnos con Esparta Es donde hemos quedado Mike, eso parecía Cosas súper raras Eso parecía una combinación de dinosaurios Tenía un aspecto de... Sí, ¿cómo? De velociraptor gigante Sí, ¿no? Porque tenía las patas súper largas ¿Verdad que sí? ¿Y viste cómo se comía a Momoko? ¡Momoko era súper resistente! ¡Se la tragó! ¡Se la tragó de un bocado! ¡Se la tragó de un biche bocado, Momoko! Vale Esparta habrá venido por aquí, supongo Vale, te voy a dejar junto a Esparta, ¿vale? Le decimos que aterrice Le explicas todo lo que has visto Y yo mientras me voy rápidamente a hacer una armadura, ¿vale? Vale Y... No debo que olvidar lo que vi No, no olvides lo que viste, por favor Piel blanca Piel blanca, ojos rojos, púas y muy grande Ah, estaba hablando de tu piel, pero bueno Tienes razón También vi al dinosaurio Que no tiene ropa, amigo Sí, ya, ya, ya Pero no, no soy yo lo que tienes que mirar Vale, por aquí Madre mía, ¿dónde se me había metido Esparta? Espero que no se haya perdido, ¿eh? Esparta No grites Puede tener espías apostados Hola Hola Esparta Grita, grita, grita Esparta 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 356 Me recibes cambio Que me amuro Sobre el pantano Pues yo también Esparta Estamos saliendo camino hacia casa Pero a mí que me cuentan Yo estoy camino a la base encima de un pantano No estoy siguiendo el plan, ¿eh? No estoy siguiendo el plan, ¿eh? ¿Cómo que...? A ver, te estoy oyendo, pero no te veo Hombre, porque tengo una voz ancestral Ehhh... ¿Dónde estáis? Seguirá el río hacia atrás Atrás de vosotros Detrás Que se habéis ido hacia casa Yo he venido siguiendo el río, Esparta No te veo No, mentira Si aquí estoy yo, en medio del río No, yo estoy en medio del río No, yo estoy en medio del río Raptor está en medio del río Y yo también Yo estoy volando en medio del río ¿Dónde te has metido, Esparta? A ver, abrite el mapa Que os pueda visualizar A ver, te digo coordenadas Estoy en coordenadas 50... 50... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está He prendido tuyo, Mike He prendido tuyo ¡Hombre! Eh, que estaba en medio del río, imbécil Con lo grande que es Lo difícil que es Vale, voy a soltarte aquí a rato Te suelto la carga, te suelto la carga Me voy a hacer una armadura a casa, ¿vale? Ah, pero que yo tengo una Te tengo una guardada Ah, me dios Que yo sabía que esto iba a pasar Dentro de... ¿Todo este tiempo la tuviste tú? No, no Y me hice, hice una de repuesto para ti Esparta, tengo que contarte cosas muy turbes Que he visto Esparta Vi unas nachas blancas Esparta, vi unas nachas blancas Un interior blanco Vale A ver, ¿tú qué quieres, Raptor? ¿Qué me estás diciendo? Vi unas nachas blancas Un interior blanco Sí, a ver, a ver Vemos, cuando he chiquis ahí Primero, primero te digo Están completamente amurallados Sí Pero eso no es el problema Porque tenemos artillería El problema Es que además de murallas Tienen un montón de dinosaurios Tenían como 5 raptors Tenían 2 T-rex Y vimos un dinosaurio gigantesco Que era más grande que un T-rex Pero parecía mucho más peligroso Se lo han mandado de arriba Era un dinosaurio de dinosaurios Pero eso era un dinosaurio gigante ¿Cómo que más grande que un T-rex? Decidme más especificaciones del dinosaurio A ver, era blanco Era blanco, tenía ojos rojos Tenía ojos rojos Y tenía puas ¡Muchas puas! ¡Muchas puas! ¡Muchas puas! Puas hacia atrás Parecía como un raptor pero gigante Un raptor gigante Tenía unos ojos rojos y era blanco Chicos Creo que sé que es ¿Qué? ¿Qué es eso? Eso Es un Indominus Rex Es uno de los bichos más chungos que tiene Que han existido jamás Pero Pero yo creía que eso era de las películas Pues no, pues ya sé que no Yo vi una chipar Vale, a ver Es el Indominus Rex ¿Sabéis lo que es eso? ¿Pero qué hacemos? A ver, podemos matarlo ¿Se pueden matar a cañonazos? ¿Cómo que cancelamos? No A ver, a ver Esparta Esparta No podemos A ver Si no Si no atacamos ahora Va a ser cuestión de tiempo que maten a uno de nosotros Que invadan el refugio Ya lo intentaron el otro día Tenemos que acabar con esto ya Y ahora qué sorpresa No se espera Tenemos que ir y escondernos en un pantano o algo Si Y acabar aquí el resto de nuestra vida Como el científico ese Como el Nicolai Quieres ser como Nicolai Podriste aquí en esta isla Sin chocolate Pero no el mío ¿Puedo vivir en una cueva? Esparta Di cualquier opción Cualquier cosa Tenemos que tener vía libre para construir el barco y salir de aquí Cualquier cosa Mike ¿Qué hacemos para deshacernos el Indominus? Tenemos un Indominus del otro lado No vamos a ir Punto ¿Algo habrá que podamos hacer? Eh Pues tener muchísima puntería y muchas ganas de vivir Porque si no me dirás tú qué hacer Vale, a ver Yo tengo Tengo un rifle El problema es que está siendo controlado por la gente Los caníbales Si Si lo saco de ahí Hago de cebo ¿Estás dispuesto a seguir con el ataque? Ah Vale, o sea que quieres hacer que te siga y tirarlo por el barranco o algo así Esparta 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 Estamos llegando lejos y volvemos A ver estrategia En el momento en el momento en el que saquen Bueno, ponte a cierta altura para que no te puedan atacar los dinosaurios En el momento en el que saquen al Indominus Yo me encargo de que me siga Ok, sin problema Entonces por qué zona debemos atacar eres tú el que ha mirado como tiene la base Y a ver si Sí, 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 sí He visto que tenían una puerta hacia el lado derecho Síganme Síganme Vale, te sigo Te sigo Voy a mi velocidad ¿me copias? No sabía que Mike era tan confiable, ¿eh? ¡Cópiame! De vez en cuando, ¡te copio, te copio! ¡Eres mi brasileño, mi ruso, te copio! ¡Soy tu scout! ¡Dilo! ¡Puedes llamarme! ¡Eres mi scout! ¡Puedes llamarme Severus! ¡Severus Mike! ¿Y a los de la tribu, a los de la tribu podemos hacer los mates? ¿Sirvientes? Sí, sirvientes... Fácil tonterías no hables A ver, lo que tenemos que hacer es hacer una operación A ver, esto le trata de conseguir La supervivencia, entonces tendremos que hacer lo que sea necesario Y cuando ya la teo está asegurada Pues con los supervivientes Pues nada, se les deja ir Ya está, ya lo veremos ¿Por dónde entramos? Vuela abajo, vuela abajo y sígueme Vuelo abajo, vuelo abajo Esa es la parte de la base que yo conocía La que está en la punta esa ¿Ves que hay una puerta frente a nosotros? Ah, la entrada principal No es la que estás diciendo Pero por ahí me metían antes Eso que antes era de paja Es que se han mejorado la base un montón Es como que se esperaban el ataque Lo tengo todo bajo control ¿Será que se esperaban el ataque? Hombre, a ver, me parece previsible O sea, lo lógico si nos atacan es que les acerquemos nosotros Ya sabes, toma y da acá Vale, toma posiciones y prepárate Vale, vale, creo que lo tengo Voy a ponerme cara a la derecha en el suelo Y en cuanto salga algo vamos hacia arriba Y salimos volando lo más rápido posible Vale, perfecto Aguantamos la posición Están defendidos con terretas Les oigo eh Tranqui Ten cuidado, no te sentes demasiado Voy a ponerme la distancia suficiente para que no nos puedan atacar Les oigo, les oigo, les oigo, les oigo estar ahí adentro Vale, vale Pero no deberías de tomar A ver, no deberías de estar arribita Un poquito arriba Esparta Espero que en cuanto saquen algo tomo vuelo Hazte caso Vale, vale, vale Pues sea así Artificiero, confiamos en ti Vale, vale, vale Mira, gira un poquito más Esparta Gira un poquito más hacia la izquierda Así Un poquito más, un poquito más Ahí Perfecto Apunta a fuego Vale Sigue disparando A la puerta, a la puerta Dispara a la puerta Están gritando Tenemos que conseguir que saquen ahí en Dominus Tienen que pensar que venimos con mucho No están disparando, dale a la maldita puerta ¿Cómo que están disparando? ¿Dónde están? Estoy tratando de darle Están en las tetelallas Ah, vale, les veo, les veo estar en las murallas Sí, sí, sí Voy a intentar hacer... Vale, la puerta está a punto de caer Ah, están defendidos con torretas No me puedo acercar Bien, 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 sigue atacando Sigue atacando, raptor Eh, ¿qué dicen? Nos está diciendo que moriremos Que moriremos Dale a las malditas torretas artificiales Pero, ¿a dónde estás apuntando, raptor? No sé girar, imbécil No sé girar, que esta es la primera vez que coges garba Oye, ¿por qué no salen? ¿Por qué no salen? ¿Qué está pasando aquí? No sé, pero siempre que no salgan bien es más tiempo para... Eh, salen con un raptor Vale, vale, toma vuelo Toma vuelo, toma vuelo, toma vuelo Vale, me elevo, me elevo Ya está, el raptor en esta altura no me puede armar Eh, ahí viene Ahí viene, ahí viene Vale, yo le distraigo, yo le distraigo Confiamos en ti, confiamos en ti Ah, cuidado Corre, te lo llevas, te lo llevas Me sigue, me sigue, me sigue, me está siguiendo Confiamos en ti, compañero Ahí viene, ahí viene Ahí viene Lo tienes Si, 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 se ha caído, se ha caído Lo has conseguido Buen arda, buen arda Ha caído por un barranco, ha caído por un barranco Vale, nos hemos desecho de él Vale, ahora toca, el ataque El ataque, Normandía A la carga Oye, las torretas son muy peligrosas, son muy peligrosas Tenemos que acabar con el generador Con el generador, justo al lado de las torretas ¿Cómo va eso? Le disparo, le disparo Miren, 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 cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Vale, me dan las torretas, me dan las torretas Tienes T4 o algo así que les puedas tirar al barranco Ah, si, si, metí unas ganas, pero yo tengo que distraiga esas torretas Me van a matar Vale, las distraigo yo a la de 3 No, si están todos aquí, a ver Vale, vale, distraigo, distraigo, distraigo Las torretas están conmigo Vale, 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 está con los T4 Pero no es este, no Es la cosa esa Estoy disparando, estoy disparando ¿Pero le das o qué? Creo que sí Este hombre está viendo tan mal que le ha pasado Recoger mi cuerpo, chicos Vale, tengo tu cuerpo Recoger mi cuerpo Estás bien, estás bien Dame aire Escúchame ¿Me ves cuántos dedos tengo en la mano? ¿Me ves? No veo nada No veo nada Hazme caso, tienes que verme Mike, los dedos ¿Cuántos dedos tengo aquí? Pues supongo que tendrás 5 No, 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 por el trasero te la vinco No, 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 no son 5, son menos ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¡Vamos! Mike, conséntrate ¡Conséntrate, Mike! Creo que está Turuleco Tendremos que hacer algo Le voy a besar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es un bocado No, 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 no Véseles, ves en el trasero Métese la apareciera Espartate Mike van las pastillas Una Dos Tres, ahí van las pastillas Vamos a defecto ¡Hombre! ¡Mike! ¡Mike! ¿Estás bien? ¡Mike! ¡No, no, no, no! ¡Obviamente no estoy bien! ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Te escucho con un eco súper así en alto ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hombre! Vale, ¿qué tal? ¿Estás bien? ¿Ves mi mano? ¿Cuántos dedos tengo? ¿Cuántos son? Uno ¡No, hombre! ¡Ese dedo! ¡No! ¡Infécil! ¡El otro! ¡Dedo! A ver ¿Qué ha pasado? Te tenemos que recuperar mis cosas A ver Ha pasado que te has ido como un simia Y a pegarte con todo Y no, no, no sé qué has hecho No le has dado con los de cuatro Es que las torretas me han empezado a disparar Y me han, me han, me han, me han reventado la armadura Y todo ¿No tienes otra armadura para mí, no? No, más no tengo ya Subiós, subiós Voy a meter otra vez el bicho ahí en medio ¡Cuidado! ¡Quédate quieto! ¡Que estoy subiendo! ¡Quédate quieto! ¡Joder! Pues sube ya Que tres años para subir ¡Eso hago! ¡Me pague! ¡Yo voy a estar atacando desde lejos! A ver ¡No, no, no! Tú, tú te vienes aquí también Pero quieres subir Vale, vale Pues no puedo Yo puedo hacer que las torretas le den al bicho Y después miramos y cogemos tú de esto o algo No puedo subir Tienes que bajar un poquito Tienes que bajar un poquito Claro, es que está muy mal colocado Tienes que ir al generador, ¿no? Hay que romper el generador para acabar con esas torretas Exacto, tenemos que acabar con eso Para que las torretas se vayan al suelo ¿Dónde está Patricia? Yo puedo distraer, yo puedo distraer con Patricia No tengo ni idea de dónde está Patricia ¿Dónde está Patricia? ¿Lo sabrás tú? ¿Patricia? ¿Dónde está Patricia? ¿Patricia? Mike, creo que lo ha perdido, Mike No, no creo Es muy fuerte Chavales, ahí está Patricia, juez Si la tenemos justo detrás A vuestra derecha, inútiles Ahí está abajo, ahí está abajo, Mike Ahí abajo, ahí abajo Ah, vale, vale Yo voy en Patricia, voy en Patricia, voy en Patricia Hago la guerra desde Patricia Vale ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Ya vuelven, ya vuelven! ¡Ya no los están gritando, los están gritando! ¡Están aguantando las torretas! ¿Qué, qué, qué hacemos? Necesitamos una estrategia A ver, a ver Puedo agarrar alguno y tirarlo para arriba Pero ¿Qué hacemos para romper el generador? Pues no lo sé No puedes hacerle daño con la... También me disparan a mí Esas torretas son muy peligrosas No sé qué hacer, chavales Cañones, cañones Usa los cañones A cañonazos Pero que nuestro artuñero es un inútil Creo que se ha quedado desmayado del susto o algo ¿Otra vez? Sí A ver, tú sí A ver, coloca los cañones Coloca los cañones ¿Qué, qué idea? Creo que tengo una idea Vamos a hacer una entrada por otra parte Ahora tienen todo concentrado aquí Ah, vale, 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 vale Vamos a ir de manera sigilosa y entramos por la puerta de este lado Entramos por aquí, ya está Entra, sube, pasa por dentro Vale, vale, vale Llego por la espalda, llego por la espalda Vale, no saben que estamos Estamos dentro, estamos dentro No se lo esperan, no se lo esperan O sí se lo esperan No sé dónde están Están aquí, están aquí conmigo Me están viendo Me están viendo Mike Vale, 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 eh ¿Qué es que sale ese enano? Vale, 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 vale Lo subo Y para abajo que te vas ¿Qué es lo que te vas? ¿Qué es lo que te vas? ¿Qué es lo que te vas? De las torretas Pues tú me dirás ¿Cómo hacemos para recuperar tus cosas? Pues hay que romper el generador Es nuestra máxima prioridad ahora mismo Yo creo que dentro de poco Se queda sin energía Vale, vale, vale Agarra por aquí a otro Estas tienen ballestas ¿Qué dicen? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? No lo sé Estoy dándole con las cometas De aquí arriba, eh Pero veo problemas Veo a tres raptors Le estoy dando desde aquí A ver, el problema es que solo tú tienes un arma de fuego ¿Por qué no usamos los cañones? Volvamos a la puerta Rompemos el generador Pues tú me dirás ¿Cómo? Si quieres Yo lo controlo Pero te necesito un artillero Dale, 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 dale Aparcalo frente ¿Has visto que no se han atrevido a salir? Yo creo que nunca han visto un cañón en su vida Les da miedo la pólvora Confía ¿Pero qué hago? O sea, lo aparco adelante ¿Y tú qué haces? Tienes que cargártelo Hombre, Raptor ¿Qué tal? También tengo toda la armadura Me he despertado Sí, sí, sí Estoy bien Estoy bien Vale, chicos, me he cargado el generador ¿Qué? Me he cargado el generador Con el que está en el... ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Buenísima! ¡A las armas! ¡Voy a tirar por las armas! ¡Voy a tirar por las armas! ¡Sígueme, Patricio, sígueme! ¡Asustales, asustales, asustales, asustales! ¡Asustales, asustales, asustales! ¡Fuera de aquí, desgraciados! Vale, ¿dónde están mis armas? Tengo un piso gigante ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Los están aquí insultando, los están aquí insultando! ¿Cómo que nos insultan? ¡Vale, rato! Mis cosas están aquí, mis cosas Vale, tengo aquí, mi armadura, todo Vale, esto por aquí, por aquí, por aquí Lo importante es esto ¿Queréis recoger las inútiles? ¡Estoy en ello, estoy en ello! Estoy aquí asustando a la gente, al personal Vale, vale, vale Le estoy diciendo quieto, quieto al suelo, al suelo, al suelo ¡A los pies! ¡Quieto, quieto! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Me estoy estresando mucho, por favor! ¡Disparadle, disparadle! Yo les estoy disparando, les estoy disparando Ellos saben que tengo armas súper fuertes ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La tuya, por si acaso! ¡Ya! ¡Dispara, dispara! ¡No hay piedad! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! ¡Disparad, disparad! ¡Sin piedad! ¿Dónde están? ¡Intentaron matarnos! ¿Dónde están? ¡Son nuestros! ¡Están por ellos! ¡Vale, cuidado! ¡Tienes raptores! ¡Tienes raptores! ¡Toma! ¡Uno ha liquidado! ¿Los raptores también? ¡Mátalo! 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 ¡Muertos muertos! ¡Mira! ¡Pero que está todo lleno! ¡Enfrente tienen T-rex! ¡Tienen los dos T-rex ahí! ¡Ahí! ¡Vienen raptores! ¡Cuidado chicos! ¡Cuidado! ¡Me he agarrado! ¡Me he agarrado! ¡Me he agarrado! ¡Me cago en todo! ¡Está medio muerto! ¡Pegalde! ¡Ya eso hago! ¡Al quetzal! ¡Al quetzal! ¡Le pegamos desde arriba del quetzal! ¡Sí! ¡Yo voy en Patricia! ¡No! ¡Deja a la maldita Patricia en paz y subed al quetzal! ¡Vale! ¡Vale! ¡No porque tú me lo digas! ¿Se subes o qué? ¡Pues estoy pensándomelo! ¡Es que me atasco! ¡Es que me atasco! ¡Soy muy chiquita para estas escaleras! ¡Vale! ¡Sumíos! ¡Montad el picho y dadle otra vez a bajaros! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo estoy! ¡Montadlo! ¡Montadlo y desmontadlo! ¡Vale! ¡Lo monto! ¡Ya está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Os voy a llevar hacia los T-rex! ¡Voy a intentar tanquear todo el daño con este hombre! ¡Y de mientras dadle, dadle escopetazos! ¡Estamos preparados! ¡Estamos preparados! ¡Dispáralos! ¡Dispáralos! ¡Es su última defensa! ¡Es su última defensa! ¡Y nos tienen aquí parados! ¡Dadles! ¡Dadles! ¡No atacan! ¡No atacan! ¡No atacan! ¡No! ¡Hemos debido a acabar con sus avistadores! ¡Claro! ¡Si no tiene la persona que los lleve, no se van a mover! ¡Bien! ¡Corre! ¡Muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno fuera! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muertísimo! ¡Vale! ¡El desembarco! ¡Muera! 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 ¡Ayuda! ¡Ahí voy! ¡Cuidado! ¡Estoy contestado con el Sparta! ¡Estoy! ¡Estoy, estoy contigo! ¡Dale el Raptor! ¡Bien! ¡Ven hordos! ¿CuántosOR réussitos tenemos estos? ¿que gambling?! ¿Claro que no queda gente? Creo que eso lo quedan ellos ¡Esto sól? ¡Vamos a acabar con ellos! ¡Wayess que se rindan Raptor! ¡Diles que le pongan las armas! ¡Rinde! ¡Eppeljud! ¡Eppelcop! ¡Eppelcup! ¡Pelspec! ¿Eppelstop! al cerebro cuando le has dicho que haga eso es que le ha costado sale sale están escondiendo como que se meten hay otro llanto por ahi vale dale dale vale dale vale esto esta muerto se estan pincelando se estan pincelando es que no puede ser de aqui los teranadores son nuestros estan tirados aqui en suelo han abandonado se rinden se rinden estan rindisimos dile que se quite la espalda dile que se quite el arma que se quite el arma fuera las malditas armas son disparados se lo estoy diciendo armas fuera dile que se desnuden desnudad desnudad es rebelde ehhh tiene 3 segundos para obedecer 3 2 1 dile que se quede quieto quieto hay alguno mas que te vea entrar yo que nos sigan voy a buscar mas supervivientes voy a terminar de revisar la zona voy a peinarla vale vale dile que nos sigan que se sigan se pueden levantar no pasa nada porque se levanten hay 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 una casa limpia hemos conquistado hemos conquistado y ahora que hacemos con los supervivientes hay que ser los mates hay que ser los mates que se vengan aquí que se vengan aquí que se vengan aquí ya le estoy diciendo que venga tenemos 3 opciones a ver aquí que se tumben uno se ha escondido aquí uno se ha escondido aquí uno se ha escondido debajo de las caras con esto yo conozco a ese tipo este es el duco el duco el duco si el pelocano si 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 que ya no reis tanto ya no vais a sacrificar a nadie que hacemos con ellos que dice ese sabe mi nombre soy famoso soy famoso yo les dije como os llamabais esparta vente aquí estoy peinando la zona hay viene otro alex tock 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 yo pienso que deberían morir tómbate al suelo como vas a matarlos por eso porque si no son rehenes no no podemos disparar tiene que ser tiene que ser un son presos de guerra tampoco somos esclavistas si los esclavizamos o los matamos seremos como ellos la ley del boy scout el código moral del boy scout mi ley dice que tenemos que esclavizarlos esclavos que deberíamos hablar con ellos y ver si quieren unirse o si quieren ser de los nuestros ahora que han visto que estamos más fuertes igual se quieren unir diles que si quieren ser de los nuestros están diciendo que moriremos como que moriremos que el rotillero cuidado cuidado cu�ado cuukado suscribete yaa quiere llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 es el punto afil Gracias por ver el video.